De José Carlos Villegas de la Valle, fíjese así. He amanecido tenido de ausencia, de frío incórumen penetrando por los hilos de mi cuerpo, tallado en carne con dolores de boema. He amanecido al vértigo distante de las olas de tu cuerpo, rojando el cercano otoño entre los pliegues de las sábanas mudas. He amanecido ciego de firmamento, oscuro de pesadumbre, arañando mis sienes. He amanecido con el dolor del mar en mis ojos, donde el dolor del mar es una fría mirada que se aleja, una sensación geométrica de anaqueles vacíos. He amanecido vago de sueños desde el límite de las horas, con el asombro de la duda entre mis dedos, allí donde la lluvia no perdura ni un instante. He amanecido con la llamada del viento en mis entrañas para evocar tu nombre. He amanecido con el dolor errante que busca su llanto entre jaulas de besos donde recuperar locura solitaria. He amanecido en la frontera del silencio de mis ojos para buscar la ternura de los tuyos, allí donde recosan. He amanecido y el sol no irradiaba más que la tristeza que envuelve esta mañana de racimos, de soledad incómoda. He amanecido con el sabor de tu piel en la mía, como hace mil años. He amanecido y no estabas como hace mil años.